LOS QUE SE VENTA DE LA CHARITÍN LO HACE A UNO FELIZ. SABES QUE SE TE QUIERE Y VOLVEMOS A VERTE Y A DISFRUTARTE. TU JUVENTÚ, TU ESPÍRITO. UNA ENERGÍA IMPACTANTE. ERES HERMOSA. TIEMPRE LO HAS SIDO. EXCELENTE MADRE. MEJOR MUERTA QUE SENCILLA. YOU ARE AMEZING. SANDUNGUERA, ALEGRE. ANOTAR UN GOL CON TRAER A CHARITÍN. TE DESEO TODO EL ÉXITO DEL MUNDO. TE MANO UN FUERTE BESO. Te quiero mucho Y todo el éxito Creo que son muy bendecidos los que van a poder trabajar con ella Para mí es una de las joyas de la televisión latina Y creo que es un día de celebración para ti Decirte y poder decirte en vida cuánto te queremos Mi gente bella Te invito a que pases Un rato conmigo Igual que lo hacen Los buenos amigos Acompáñame Ya está noche Acompáñame Ya está noche Acompáñame Ya está noche Acompáñame Y con ustedes La inimitable La mujer más simpática de la televisión Con dinero y sin dinero Hace siempre lo que quiere Y su palabra es la ley La única Charity ¡Hola! ¿Cómo están? Puchi ¿Qué fue con dinero o sin dinero? ¿Qué fue eso? ¿Qué dijo él? Bueno, es que como hacerla a ti Como me pediste 70 dólares Pues... ¡Ay, Puchi! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bárbaro! No, por favor, fueron 50 Y fueron prestados Ay, ¿verdad? Que no diera Si no prestado Tenía cash Ay, Dios mío Bueno, pero es que con los intereses Hay que ponerle un poquito más Yo creo que van a ser 80 Porque de aquí a que me pague Va a pasar rato Ay, mi amor Es una canción bonita Es una canción bonita la que cantaste, ¿verdad? Con dinero sin dinero ¿Qué puede decir? Eso es una ranchera Pero si tú me subes el sueldo Yo me pongo más creativo todavía Podría haberme cantado Podría haber cantado mejor Mujer divina Yo a esa mujer la quiero Hasta azuquita para el café Pero que si no lo vinieron Ay, qué interesado O sea que... ¿Tú me pides dinero que te suba el sueldo El primer día del programa? Bueno, pero es que... De verdad que te garantizo Que todo va a salir mejor Si tú me subes el sueldo Bueno, señores Mi público querido Aquí estoy ¿Cómo están? Mis amigos de la alma Mi gente bella Bueno, te pregunto Me preguntarán Este año Si es sin Charitín en la televisión Y yo sin ustedes ¿Qué habrá hecho ella? ¿Qué hizo Charitín en todo este año? ¿Verdad? Se preguntan Bueno, pues Realmente Fue un año maravilloso Hice tantas cosas interesantes Miren, por ejemplo Paseé tanto Fue bien lindo Mis paseos Por todas partes Te voy a dar la llavecita Me parqueé en el carro de una vez Y lávamelo bien Pasarle un poquito del wax Que tiene un poquito de mancho ¿Ok, mamá? Claro Si no, no hay billete Trataré de dar lo mejor que pueda Doña Olga Pero pague, ¿oyó? Pero hay que hacerlas ¿Qué tiempos? Ay, santísimo Ay, santísimo Ay, bueno También También me dediqué Al fascinante mundo De la moda Ay, la moda Te van a encantar las cosas Salve Porque tengo cosas bellas Yo estuve viajando por el mundo Japón, París Todos y todo el mundo Pero esto me queda grande Esto me queda precioso Hay francesa De París ¿Ok? De Puerto Rico Jamás Ahí dice París Franca ¿Y quién le pega esa etiqueta A esta vaina? ¿Quién le pega la etiqueta a esto? Esto te trae Para el show Tiene que ir cómoda El show del día 11 Cómoda Tiene que ir apretada ¿Entiendes? Tengo otras cosas aquí Mira Yo viajé el mundo En estas cosas Mira, esto es hecho Por los indios de México De noche Esto es hecho a mano Mira qué belleza ¿Para qué manera de quererte? ¿De qué manera? No Bueno Ahora, ¿Talí? ¿No te gusta? No Ahora, esto para el final del show Es espectáculo La fuerza que tú tienes ¿No? No creo No, ya eso tiene fuerza No, pero es que Esto es caro Esto es una cualquier cosa Y este saco Que usa la presencia de Mónaco Hace como 5 años En una actividad Que fue esto Y lo da 202 Esto es un saco De categoría Esto lo usaba Es muy grande Y yo lo traje de allá Lo compré Porque es un trench ¿Qué le llaman? No, no ¿No te gusta? No ¿No? ¿Y cómo va a ser? Es que estas no son mis tallas ¿No? Aldi, mire Es especial algo Si tú compras este saco Si compras esta maravilla española Si compras esto Que es un indio de México De noche Óyeme Si tú llamas ya Te regalo Estos cuchillos Que cortan hasta la respiración Ajá ¿Sabe? Mejor que te llevo De regalo Que no te regalo Mi amor Bueno Prestado No uno lo regale Prestado Y yo te lo devuelvo después Yo te lo busco Y te lo puedo ir ahora mismo Está bien Pues yo te lo llevo todo ahora ¿Oí? Ese blogger que no funciona Se lo va a dar el costado Espérate Óigame Óigame Miren No crean eso Yo jamás Esos son fotovideos Fotovontajes Yo jamás hice eso En mi vida Yo no hice eso Es verdad Ay pero ¿cuándo inventan? A televisión Bueno señora Al fin bueno Pero ya conseguí mi programa En Mega TV Y con su gente maravillosa Con su gente única ¿Y saben qué? Empecé a prepararme ¿Y saben quién me ayudó A prepararme? Ay miren Ay Dios mío Adriana Barraza Está aquí maravillosa Dios mío Yo sé que tienes tu academia Sí Una academia maravillosa Que van los actores Que se preparan Que a los locutores Acaso yo quiero ver más rápido Quiero Yo te explico ahora Pero yo quiero que Viniste a ayudarme Porque tengo tanto trabajo Y tú viniste por mí ¿Dónde queda la autobica? Ah estamos muy cerquita de aquí Mira estamos en la ¿Academia? Sí En la Adriana Barraza Aquí en el estudio Está en la 3100 Northwest 72 Avenida Suite 126 Ahí está mi escuela Pero esa escuela maravillosa Que está cerca de mi Ay estamos Estoy muy cerca de la Mega TV Así que me voy Para allá voy Rapidito para acá Verte porque eres mi amiga Te quiero Y yo quiero saber ¿Qué te pasa? Mi corazón Mira Es un momento que me ha quedado Lo que es rápido ¿Lo entiendes? No entiendo No entiendo Porque los gente que entiendo Yo digo O sea como que me comprendan No O sea Quiero saber A ver si te puedo entender Y puedo sacar algo Dentro de lo que estás diciendo Sí Necesitas algo Para hablar menos rápido ¿No? Eso es Ay mi corazón Tienes toda la razón Pero no te preocupes Mi amor Que yo tengo unos ejercicios divinos ¿Sí? Por ejemplo Te vamos a poner Este Es una frase Que tenemos que decir despacio Este no te va a ayudar Te lo juro Que creo que dijiste Que si te ayuda Sí Sí te va a ayudar Bueno Entonces fíjate esta frase Me gusta el pan con jamón Ay Adriana Es que no me gusta el pan con jamón No te gusta el pan con queso No está con salón No chary No sé No, no, no Es que es el ejercicio Déjame, tengo que pensar No, ya sé Esta frase es mejor Porque sé que esta frase Te va a llegar al alma Eso Despacio se llega a la fama ¿Qué te parece? No, no 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 Perdóname Pero mira Tengo mucho trabajo Tengo varias películas que hacer Obras de teatro Tengo que darle clases a mis alumnos La verdad Espérame tantito Porque yo siempre traigo algo Sí Traigo mi botiquín de últimos auxilios ¿Sí? No me queda de otra No me queda de otra Mi amor Es cuando ya el alumno Ya no pudo Ya no puede solito Yo te recomiendo Que usted sea su hijita Porque en una de esas Te vas a ahogar Mi amor Como hablas Te vas a ahogar Yo te lo paso aquí Yo te lo paso aquí ¿Por qué estoy hablando así? No chary No, esto no puede ser posible ¿Sabes que se me pegó? Ahora yo soy la que habla así ¿Qué es la actitud seria? ¿Cómo voy a ser Hamlet? ¿Tú bien o no? No No Mira chary Verdaderamente es imposible Que yo diga a ti Y a mí lo que se me pega Chary se le pega a quien sea Chary Chary Adriana ¿Me gusta el chazo? ¿Me gusta el chazo? ¿Me gusta el chazo? ¿Me gusta el jamón? PERO, PERO ATENCIÓN, LES ASEGURO QUE LA ENSEÑANZA DE ADRIANA, MÍRENME, FUNCIONÓ. ES QUE ES TEMPORERO ESO, ES TEMPORERO. BUENO, PERO QUEREMOS UN SHOW DIVERTIDO PARA NUESTRA GENTE. ADRIANA, FUE TEMPORERO, SE ME FUE. NO SABEN, MÍREN, NO SABEN LAS COSAS QUE HE TENIDO QUE HACER PARA QUE MIS COMPAÑEROS VENGAN AL PROGRAMA. MÍREN, VAN A VER. EL AGUA, EL MENÚ. CORRECTO, CON ESTO SIRVES EL AGUA Y CUANDO LLEGA LA GENTE LE ENTREGAS EL MENÚ. ESTOY APRENDIENDO, TATO. PERFECTO. CHARI, ESE QUE ESTÁN HABLO AHÍ, ESE NO ELEJUE ENRIQUE. ELEJUE ENRIQUE, ELEJUE ENRIQUE, ELEJUE ENRIQUE. AY, YO LO QUIERO EN EL SHOW. AY, QUE PUEDA HACER, TATO. ATIÉNDELO, ASÍ LO LLEVAS A MED Y LO PUEDES ENTREVISTAR. QUE NO, TATO. DEPUÉS SE DAS CUENTA, DESCUBRE, QUE ESTOY TRABAJANDO DE MESERA A CAMBIO DE QUE UN DÍA, DIOS MIO, MONTANER VAI AL SHOW. OYE, CUANTAS COSAS QUE HACER PARA QUE UN INVITADO VAI AL PROGRAMA, EH. PERO VAMOS, ATÍNDELO, ATÍNDELO. VAMOS, VAMOS, VAMOS. VAMOS, VAMOS, VAMOS. VAMOS, VAMOS. JOVEN, ESTAMOS CERRANDO. PERO COMO VA A SER SI SON LAS 12 DÍA. LO QUE PASA QUE AQUÍ TODO EL MUNDO DUERME LA SIESTA. A CUAL COCINERO DE MESÍASTA, JOVEN. Y EL OTROS DÍA EL CALLO DE MESÍAS Y TODAVÍA ES LA HORA QUE TIENE PASTA EN LA CEDERA. AH, SEÑORA. EL LETRERO DICE QUE ESTÁ ABIERTO, ASÍ QUE, POR FAVOR, DÉJEME VER LA CARTA. AQUÍ NO ESCRIBEMOS CARTAS, NO. AQUÍ USAMOS E-MAIL. NO, NO, SEÑORA. ME REFIERO AL MENÚ. ¿Y PARA QUÉ TE QUIERES MENÚ, JOVEN? PARA ORDENAR UN PLATO. AH. NO ENTENDÍ. HUBIERA DICHO SO ANTES. UN PLATO. AQUÍ ESTÁ EL PLATO. DOS DÓLARES. DOS DÓLARES. SEÑORA, NO QUIERES COMPRAR UN PLATO. QUIERES COMER. ME HAN DICHO QUE EL RESTAURANTE RACACI DE MI AMIGO MONTANER ES DONDE MEJOR SE COME. ¿Y CUÁS ES LA IDEA DE COMER Y COMER? Usted pierde el tiempo con eso, JOVEN. MIREN, MASTICA, MASTICA, Y AL FINAL, TODO VA A PARAR AL MAR. AHÍ NO QUIERES 24 HORAS. SO TOMBRE UN CAFÉ DE UN DÓLAR Y UN SANGUCHE DE PLÁSTICO Y ES LO MISMO. ¿ME ENTIENDE? SEÑORA, QUÉ COSA MÁS ABSURDA. BÚSQUEME AL SEÑOR MONTANER, POR FAVOR. NO SE ALTERES, JOVEN. CALMES. ESTE, EH, EL MENÚ QUE ME PIDIÓ, JOVEN. YO A USTED LA CONOSCO. ¿A MÍ? SÍ. NOS HEMOS VISTO ANTES, ¿VERÁ? EN EL SÚPER. EN LA CINELA. COMO SE ALTERES. TRANQUILA. YO SÉ LO QUE QUIERO. UN ESPAGUETI. Y QUÉ CLASE DE SALSA. ME ACUERDO CUANDO TE ENTREVISTE AQUELLA VEZ. UCE. ES CHARITÍN. NO SOY CHARITÍN, SÉ LA PRIMA DE ELLA. EL TIO MAYOR. YO SOY LA AMIGA. NO, USTÉ ES CHARITÍN. UCE. CUANDO SE ALTERES, ¿PRÉ TÚN ME TIENGO CON CHARITÍN? ELLA ES MUCHO MAYOR QUE YO. SEGURA QUE NO ES CHARITÍN. Ni conozco a Charitín, nunca la he visto. Señora, tranquila, Charitín es una amiga mía que tiene su programa en Mega TV, está muy pegado. Yo quiero ir a verla para que me entreviste y hablemos un poco de lo que acontece conmigo. Pero nunca la consigo, siempre está corriendo y ocupada y demás. Olvídelo, señora, yo me voy y gracias por todo. Me saluda Montaner. Luis Enrique, soy yo, Charitín. Yo no sé, mañana, la rubia loca, Luis Enrique, ¿cómo fue? Ay, uno pierde las oportunidades en la vida, señores, miren, tan bello. Les digo una cosa, él no viene hoy, pero él me dijo, pronto estaré contigo. Y me lo dijo él, pronto estaré contigo. Eso lo escuché yo. Miren lo que me dijo. Querida Charitín, te habla tu amigo Luis Enrique. Quiero desearte lo mejor en esta nueva aventura, en este nuevo programa. Sabes que te queremos mucho, que Dios te bendiga siempre. Ay, tan bello. Te quiere Luis Enrique, tan bello. Y si va a venir, príncipe, Dios mío. Bueno, muchos besos. Señores, comenzamos, pero antes de empezar, yo quiero dar un fuerte aplauso a quien nos va a acompañar todos los días con su música, el gran maestro, Carlos Pucci, y su banda. Nuestro primer programa es hoy, aplauso, hoy un programa ya. ¡Oh, wow! A partir de hoy y todas las noches estar en directo, nos visitan amigos, sorpresas, música, mucho humor. Y yo tengo que estar, ¿verdad? Ah, todos los días. Ay, qué bueno, trabajo todos los días. Señores, así que vamos a estar en un show maravilloso todos los días para ustedes, hecho para ustedes. Y hoy, en el día de estreno, ¿quién mejor para acompañarme en este evento? Que esa genial artista, esa gran artista, la reina que es Olga Tañón. ¡Oh! Una estrella que ha vendido millones de discos en el mundo, ha ganado no sé cuántos Grammy, tiene el récord de millones de señores de premios. Y así que... ¿En dónde está ella? ¿Llegó ya aquí al estudio? ¿Llegó? Esta mujer me habla terminado de lavar el carro, ¿o qué? Tendrán que chequear. ¡Toñita, chequeame si me lavaron el carro! ¡Esta mujer es la que le di las llaves! ¿Y cómo es que se hay que lavar el carro? Yo no lavaba el carro yo. Ni el mío está lavado. Un micro se lava, pero bueno. ¡Mami, ¿cuándo se va a acabar esto? ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, los niños! ¡Están lindos los niños! ¡Están bellos los niños, eh! ¡Están bellos! Bueno, señores, para compartir en este programa conmigo, estar conmigo aquí, como dicen, ponerlos menos pies sobre la tierra, como llaman, tengo una gran amiga, una gran comunicadora social, una periodista que es Anabel Blum. ¡Vamos! ¡Gracias, Luis Sali! ¡Muy, muy belleza! ¡Qué emoción! ¡Hola, hola, Carlitos, a todos los chicos de la banda y a este público maravilloso, Charly. ¡Qué bella! ¡Dos segundos! ¡Nada más para decir lo honrada que me siento de poder compartir contigo esta nueva aventura, este proyecto y ser parte de Charly Team! ¡Gracias, Luis Sali! ¡Ay, mi amor, bella! ¡Y yo también, yo también! ¡De verdad que sí! Bueno, tú vas a estar a mi lado, tú nos vas a mantener informado de todas las cosas, noticias de todas las cosas. Así es, todo. Así es, todo. ¿A ti te encanta el Twitter? Te va a tener el Twitter del día, te va a tener últimas noticias, te va a tener la imagen más impactante de Internet, cosas que voy a dejar a todos con la boca abierta. Por ejemplo, les pregunto a Charly y a todo el público presente y a los que nos ven en casa, ¿tú sabías que YouTube, ese portal de videos, está cumpliendo ocho años desde que lo crearon? ¿Qué es esto? Y lo más impresionante es cómo ha revolucionado el mundo del entretenimiento y las comunicaciones. Pero claro que sí. Sí, señor. Eso ha volado, señores. Bueno, eso es tan solo un abreboca de todo lo que vamos a compartir aquí en Charly Team, pero algo que yo no quiero dejar pasar por alto es las innumerables felicitaciones de tus compañeros del mundo del entretenimiento. ¡Ay! Que te aman, Charly, como tu público, que te adora y que te extrañábamos tanto. Y yo te tengo una pequeña sorpresita y es de una gran amiga tuya que te envía con especial afecto y cariño este saludo. Mira, vamos a verlo. Imagínense, mis experiencias con Charly son tan largas, tan atrás. Me acuerdo todavía el día que nos dijeron, nos dieron la noticia que íbamos a estar en el show de Charly Team en Puerto Rico. Todavía me acuerdo el tema Charly Team. Charly Team. Ha sido una dicha muy grande poder compartir gran parte de mi vida con ese gran talento, esa gran actriz, comediante, personalidad de la televisión que es Charly Team. Y yo sé que tenemos a Charly por muchos años más. Eso espero, porque yo soy su fan número uno. Dios mío, Dios mío. Pero ya, con el que yo me maquillé. Mira ya, Gloria. Te dije que todos te aman y que todos te extrañaban. Gracias, Gloria. Y bella. Vamos a hacer algo. Charly, vámonos a comerciales para que respires profundo, porque este apenas es el principio de este primer show. Charly Team, porque ahora en la noche tienes un hombre y mujer. ¡Cállate! Hola, Charly Team, ¿cómo estás? Soy Juanes y estoy enterado que vas a tener tu nuevo programa. Te quería felicitar, decirte que tengo los mejores recuerdos tuyos y de tu energía, tu cariño, tu juventud, tu espíritu. Así que, bueno, bienvenida aquí a La Mega y mucha suerte. Hairdressing, crema reparadora. Y para evitar el Fritz, el Hair Serum. La línea de queratina de miltas limpia y nutre el cabello, promoviendo su crecimiento saludable. Úsala. Regresando, regresando. Anabel. Perdón, tengo que atender. Anabel. ¿Aló? Anabel. ¿Aló? Un teléfono en el estudio. ¿Qué es esto? Un segundo, por favor. Charly, el pedido que hiciste. ¿Yo hice un pedido? Sí, un minutito. Pero claro, Charly, no dijiste que por ser el primer programa querías elementos que te traigan suerte, como una herradura, patas de conejo. Pues, súper tícitos, eso es otra cosa. Charly, ¿te vas a hacer la loca? Sí, pero sí, hija. Ay, Dios mío, Charly. Sí, ya le voy a decir. Lo que sí te conseguí fue un trébol de cuatro hojas y estoy justamente tratando de hablar con el mensajero para que entre y te lo entregue. ¿Me permites? ¿Un trébol de cuatro hojas? ¿Qué bueno? Ok, permiso. Sí, sí. Pase, por favor. ¿Te pedí un trébol? Sí, pase. Sí, hombre, yo no pedí nada. Ah, pues, ¿sí? Ay, Dios mío. Aquí está el trébol. Ah, póngalo por ahí, joven. Tip, propina. Ay, Dios mío, pues, miren, ella va a inaugurar este programa, vamos a cortar la cinta y estrenamos sus fases. ¡Venga! ¡Esta reina, señores, venga para acá! ¡Se lo cambio! ¡Te tocó la tijera! ¡Ay, qué escándalo, Dios mío! ¡Qué escándalo! ¡Vamos, Olga! Usted que... No, 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 la corta usted, la corta... No, es problema. Usted corta, usted corta la cinta. Yo agarro el trébol. Mi invitada de honor. Deme el trébol. De la suerte. Amén, venga. ¡Señores! Y que esté Dios presente, ¿verdad? Adelante. Ay, a ver, ahora fue. Dame tu mano para que... Mi mano para que esto sea como es. A ver, en nombre de Jesús, que esto te va a ir maravillosamente bien. ¡ÑOÑA CHARI! Si me permiten, yo quiero que ustedes estrenen, yo me voy a revisar el Twitter. Ay, el Twitter, mojita. No, 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 no. ¡Aplausos! ¡Señores, señores, qué orgullo que en el primer programa esté, la Garreglo Castañón, ¡ya regresamos! Pequeña, échate pa' acá, ¿qué tal, amigos? Soy Elvis Crespo deseándole éxito a Charitín en esta nueva etapa de su vida. Charitín, tú estás probada, definitivamente, que Raúl Alarcón tiene buen ojo. Sé que vas a tener mucho éxito, como lo has tenido en el pasado, y hay hambre de verte. La gente quiere verte nuevamente en las pantallas de sus hogares. Así que, Mega, te la comiste, y no se pierdan el show de Charitín por Mega TV. ¡Esto no se da todos los días, señores! ¡La mujer de fuego! ESTÁ MUY BUENO ESO. ¿QUÉ TE DIGO? AY, AY, AY. YA TENGO UN GINGLE. AY, AY, AY. AY, AY, AY. AY, AY, AY. AY, AY. VAMOS A GOCALI. AY, AY. AY, AY. แต se toca pagar derecho, ESTÁ MUY BUENO ESO. VA, AY, AY, AY. AY, AY. QUÉ BUENO TENER. AY Y JO caveat. czyli celul Veganjuq zdaiulu 관 take and DOBLE EMOCIÓN PARA MÍ, EL PROGRAMA Y QUE ESTÁS TÚ, QUE TE ADORAMOS COMO TE ADORAMOS, LA MUJER DE FUEGO, ES EL TÍTULO QUE NO QUEDÓ PARA SIEMPRE, LA MUJER DE FUEGO, ARIES, GENTE FUERTE, PODEROSA, ARIANA, MADRE ES ARIANA, ES TREMENDA, TU MADRE ES TREMENDA, LAS ARIANAS SOMOS TREMENDA, YO SIEMPRE POR LO MENOS LO RECONOZCO, YO SOY ARIANA HISTÉRICA, PERO ESO YA, ¿POR QUÉ HISTÉRICA? PORQUE TODOS LOS ARIANOS SOMOS HISTÉRICOS, ESAS FASES DE MI MADRE NO LA CONOCÍ NUNCA, AY QUÉ BELLA, LA TENGO QUE CONOCER, ES MI ÍDOLO ENTONCES, PERO QUÉ BUENO SEÑORES QUE ESTA MUJER DE FUEGO SEA ARIANA, PORQUE ESE HISTÉRICMO ESTÁ BUENO, TU FAMILIA, CON TANTOS HIJITOS, TU ESPOSO QUE ANDA POR AHÍ, TU AMOR, AY BILI BIEN, AGUANTANDO A ESTA ARIANA, AGUANTANDO LA, MÍRA LOS MENES BIEN, YA GABRIELA CUMBLE 17 AÑOS, MUJEROTA, YA, YA TAN RÁPIDO, INDIANA NOA CUMPLIO NUEVE, NUEVE EL MAYOR DE LOS VARONES, INDIANA NOA YA TIENE NUEVE, UN FAMILIÓN, Y YAN CUMPLE AHORA SEIS, SEIS, QUE SE SACÓ UN DIENTE Y DIJO, I'M GONNA BE RICH, CON UNA PESETA QUE LE IBA A DAR, SON 25 CENTADOS, QUE BELLO, CUÁL DE QUE ESTÁ EL CABAYO, EL DE NUEVE, UN CABAYO QUE REGALARON UN CABAYO, A UNO DE TU SIDOS, A QUE LE REGALARON NO, SI HAY UN MONTÓN DE CABAYO EN LA CASA, QUE ESTÁ LLENO DE CABAYO, AH, BUENO, ESTÁ BIEN, CUANDO QUIERAS EN CONFIANZA, AH, GRACIAS, POR ALLÁ PASARÉ A MONTAR CABAYO, BUENO, ANTES QUE NADA YA TÚ ESTÁS CONTENTA PORQUE GANASTE ESA BATALLA LEGAL, EL PADRE DE TU HIJA, ESO FUE UNA COSA LINDA QUE PASÓ, QUE TÚ PELEASTE, PELEASTE NO, POR LA CUSTODIA DE TU NIÑA, TOTALMENTE. NO, LA CUSTODIA YO SIEMPRE LA TUVE, CHARI, UNA DE LAS COSAS, FÍJATE, QUE BUENO QUE ME PREGUNTAS SIEMPRE, LA CUSTODIA Y LA APATIA PROTESTA DE GABRIELA, YO SIEMPRE LA TUTO A TODO EL TIEMPO. ¿Y QUÉ SE BUSCABA EN ESTAS COSAS DE AHORA? MIRA, QUE SI A MÍ ME PASARA CUALQUIER COSA, CHARI, TÚ ERES MAMÁ, Y PASAN MUCHAS COSAS EN EL AMBIENTE, Y A TODO SER HUMANO LE PASA, QUE NUNCA MIS HIJOS FUERAN SEPARADOS, NUNCA MIS HIJOS, POR EL AMOR QUE SE TIENEN, Y GABRIEL HACE UN TIEMPO LO HABÍA PEDIDO, HACE UN TIEMPO SE HABÍA ACERCADO A NOSOTROS Y LO HABÍA PIDIDO, SE HABÍA DADO CUENTA QUE YA NO TENÍA EL MISMO APELLIDO Y LO PIDIÓ, Y LEGALMENTE PUES CUANDO TIENEN, DESPUÉS DE 12 AÑOS, SE SUPONE QUE ELLOS LO PIDAN, NO TÚ LO TIENES QUE PEDIR. CUANDO ELLOS LO PIDIÓ, NOS ASESORAMOS Y ENTONCES PESSE DIÓ, GRACIAS A DIOS, PERO NO HA CAMBIADO EN NADA. ENTONCES BILI ES COMO SU PADRE, O sea, PORQUE FUE LA PERSONA QUE LA CRIÓ CASI. PERO BILI LA TIENE DE LOS 4 AÑOS, ES UN PAPÁ. Y LE HA SIDO MARAVILLOSO. MARAVILLOSO. O sea, QUE ENTONCES YA ESTÁN TRANQUILOS. NO, YA SIEMPRE HEMOS ESTADO TRANQUILOS, NO TE CREAS, Y SIEMPRE YA ESTADO ESTABLES, LO QUE FALTABA COMO FINALIZAR ERA ESO. ESE DETALLE. PERO NO HA CAMBIADO EN NADA, PORQUE LA GENTE TE PREGUNTA, TÚ SABES QUE A VECES COMO SUENA TANTA COSA, LA GENTE DICE, Y AHORA, ¿CÓMO ES LA RELACIÓN? OYE, HELLO, ES LO MISMO. SIEMPRE HABIDO ESE AMOR, SIEMPRE HABIDO ESA LUCHA POR ECHARLA PARA ALANTE, PORQUE EL SUEÑO, COMO TÚ QUERES MAMÁS, INDEPENDIZAR A GABRIELA PARA QUE ALGÚN DÍA SEA COMPLETAMENTE INDEPENDIENTE SI ÉL O YO FALTA MÁS. HEMOS VISTO LA CLASE DE MADRE QUE YO TENGO EL SEÑOR, TODO EL MUNDO SABES LA MADRANZA QUE TÚ HAS PIDO, Y TAMBIÉN UNA CARRERA COMO LA TUYA, DE VENDER MILLONOS DE DISCOS, DE ESTAR NÚMERO UNO SIEMPRE, O SEA, Y TRES HIJOS, UNA FAMILIA, ESE BALANCE, TÚ LO HAS LOGRADO, ¿CÓMO LO LOGRASTE? PORQUE LA GENTE SE ME DICE, ¿CÓMO PUEDO? HASTA YO PREGUNTO CÓMO PUEDO. MIRA, YO TE PREGUNTARÍA CÓMO HAS PODIDO TÚ QUE LLEVAN MÁS TIEMPO Y TIENES LA MISMA CANTIDAD DE HIJOS QUE YO. Y DO BARONES Y UNA HEMBRA TAMBIÉN. PERO... NÚMERO UNO, LOS DISCOS NI VENDIOS 20 MILLONES DISCOS, MI AMOR, TODAVÍA. LO VOY A VENDER, LO VOY A VENDER, TE ASEGURÁNDOLO. NO, CUANDO HACAMOS EL DISCO LOS VAMOS A VENDER. MIRA, PUES, YO PIENSO QUE ES CON ESTA ÚNICA PACIENCIA QUE MI ESPOSO PRIMERO ME TIENE QUE TENER A MÍ. PORQUE YO NO SOY FACILITA. A VECES ME MIRO AL ESPEJO CUANDO ME LEVANTO Y DIGO, A DIO, ERES TÚ. ESPÉRATE, ERES TÚ LLEGARTE, ENTONCES IMAGÍNATE. PERO LOS NIÑOS, SÍ, PERO LOS NIÑOS, CON TODA HONESTIDAD, LOS NIÑOS, TÚ PIENSAS QUE TÚ LE ENSEÑAS A TUS HIJOS, CHARI, Y A VECES LA ENSEÑANZA QUE TE DAN TUS HIJOS ES MUCHO MÁS DE LA QUE TÚ PIENSAS QUE TÚ LE PUEDES DAR A ELLOS. ASÍ MISMO ES. Y HEMOS VIVIDO, Y HA SIDO MUY BELLO Y HA SIDO MUCHAS PRUEBAS Y PAPA DIOS HA SIDO MARAVILLOSO CON NOSOTROS, MARAVILLOSO, MARAVILLOSO. PERO ES QUE SI EN ESO NO HAY NADA, INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE TÚ CREAS Y INDEPENDIENTEMENTE DE LA RELIGIÓN QUE TÚ TENGAS, TÚ TIENES QUE TENER UN PORQUE EN LA VIDA. Y ESO LO DA LA CREENCIA DEFINITIVAMENTE. COMO DICES, CRIAN OTRAS PERSONAS EN OTRAS RELIGIONES, OTRAS EN OTRAS, PERO SI TÚ TIENES FE EN LO QUE TE ENSEÑARON, ESTÁS ENCAMINADO. Y ES ASÍ, ES ASÍ. Y AHORA ESTÁ OLGA TAÑÓN HACIENDO, PREPARÁNDONOS OTRO DE ESOS DOMINICANOS, PETACASO DE DISCOS, QUE SON UNAS COSAS, SEÑORES. Y ESTÁ GRABANDO, ME DIJERON, TÚ UN CHISME, CON ELVIS CRESPO. SEÑORES, ¿QUÉ ES ESTO? GRABÉ CON ELVIS CRESPO, QUE A ELVIS LO ADORO, LO QUIERO MUCHÍSIMO. ELVIS CRESPO. OH, MY GOD. ¿QUÉ VA A SER ESO? SE LLAMA A CELEBRAR, VIENE EL VERANO YA. ¿SE LLAMA EL DISCO? EL TEMA, A CELEBRAR. EL TEMA, A CELEBRAR, CON EL. OYE, ACABO DE GRABAR CON EL MAGIN B2B, FERNANDITO VILLALONGA. CON VILLALONGA. NO. NO. VA A LLEGAR A CALLER. FUE TANTO EL TIEMPO QUE TUS BESOS OLVIDÉ. OH, MY GOD. Y AQUELLA FRASE YO NUNCA TE DEJARÉ. SE FUE ESPUÑANDO DE MI VIDA SIN QUIERÉ. DEJEME OIR. COMO SE ESPUÑA EL HUBO CUANDO EL AIRE VÉ. OH, MY. OH, DIOS, DIOS. GRABÉ. SEÑORES. AHORA, OYE, ESTO ES DOMINICANO, DOMINICANO, CON EL CABALLO NEGRO JOHNNY VENTURA. ESPÉRATE, ESPÉRATE. ESTO NUNCA ESTÁ FÁCIL. NO. TAMBIÉN SE LLAMA. COMO QUE CUANDO ESTAS HACEN ESE NÚMERO JUNTOS SALDRÁ FUEGO ASÍ. PERO FUEGO NO. FUEGO ARTIFICIAL ES LO QUE VA A SALIR AHÍ. Y TAMBÉN FUELTA UNO. ACABO DE TERMINAR DE GRABAR TAMBIÉN CON OSCAR DE LEÓN. OH, MY GOD. PERO QUÉ DISCO ES ÉL? TE LE ESTÁ PREPARANDO. PERO TÉ UNA BOMBA. PERO ESÁL Y TAMBIÉN ES LA BOMBA. TAMBIÉN ES MUY BIEN EMOCIONADA, CHARI. PORQUE SON 26 AÑOS DE CARRERA Y QUIZÁS. SON DE LOS MOMENTOS QUE TÚ DICES QUE ES AGRADECIDA ESTOY DE DIOS QUE TODO EL TIEMPO DE DIOS EL TIEMPO DE DIOS ES PERFECTO Y DE LA MANERA QUE SE VIERON LAS COSAS HA SIDO BRUTAL, BRUTAL, BRUTAL. ¿Y CÓMO SE LLAMARÍA ESE DISCO? EL DISCO, SANDUNGA, SANDUNGA Y BOMBEA, YO NO SÉ. NO SÉ, YO NO SÉ PORQUE LE TENDREMOS QUE PONER SAL EN JUNIO, EN JUNIO O EN JULIO, ASÍ QUE QUE LO ESPEREN. ¡ÚNICO PODER COLABORAR! ¡Ustedes saben! ¡Bueno, VAMOS A PONERLE NOMBRE, SÍ! ¡AY, QUÉ BUENA IDEA! Usted, ES UN SACRETO, CON DOBOR GASTAÑÓN ERA JOVENCITICA QUE ESTABA EN AQUEL GRUPO DE NIÑITA. ME VOY, COMO QUE, ¿QUÉ ERA JOVENCITICA? NO, ERAS ASÍ CUANDO LLEGASTE PENERA A VER EL CHO MÍO, HACE AÑOS, YO TAMBIÉN NIÑA TAMBIÉN. MI NIÑO, USTEDES NO SABEN EL MÍO, CHALIN, EL LOMORÓLOCAMENTE BRINCABA POR TODAS PARES, DIO, MI HIJO, ¿QUÉ TE PASA? ESA MUCHACHA, PERO MI HIJO, POR FAVOR, TENAS 3 AÑOS, NO SÉ. TAMBIÉN NIÑITA TAMBIÉN, PORQUE TAMPOCO DIGAMOS LA COSA, Y YO TAMBIÉN, Y YO TAMBIÉN. YO CUANDO ERA CHIQUITA VEÍA MUCHO EN TELEVISÓN EN EL ROTAÑÓN. ¡AY, QUÉ BELLA! POR ESO TE QUIERO, POR ESO TE QUIERO, POR ESO TE ADORO. SEÑORES, ANTES QUE NADA, ESTA MARCHA INMIGRATORIA QUE TÚ HICISTE, CUÉNTAME, FUE UN ÉXITO. TÚ, PARA PROTEGER A LOS INMIGRANTES INOCUMENTADOS. CUÉNTAME, DECIDISTE PARTICIPAR EN ESO, PERO CON EL ALMA, YA PUSO EL ALMA, TE APOYÓ TANTÍSIMA GENTE. CUÉNTAME UNA DE ESA EXPERIENCIA. TE VOY A HACIER UNA COSITA RÁPIDO, PORQUE SÉ QUE ESTAMOS EN TIEMPO DE TELEVISÓN. A MÍ ME INVITARON A PARTICIPAR EN ESTA MARCHA. YO DIJE QUE SÍ, SIMPLEMENTE POR EL HECHO DE QUE YO HACE MUCHOS AÑOS TRABAJO CON VIOLENCIA DOMÉSTICA, NO MALTRATO PARA LOS NIÑOS, ETC. CUANDO ME LLAMAN Y YO VEO QUE ESTÁN DEPORTANDO CASI 4.000 PERSONAS SEMANALES. UNA COSA DEMASIADO IMPRESIONANTE Y LA SEPARACIÓN DE FAMILIAS. HABÍA YA CONOCIDO UNOS CASOS QUE ME DECÍAN QUE ELLAS LLEGABAN DE LA ESCUELA Y CUANDO LLEGABAN SUS PADRES YA NO ESTABAN. O SEA CUANDO TÚ EMPIEZAS A VER TODOS ESTOS CASOS Y HABIDO GENTE QUE AQUÍ HAN ESTADO ROMPIÉNDOSE EL ALMA POR SUS FAMILIAS POR TANTOS Y TANTOS AÑOS. ¿POR QUÉ NO LEGALIZAR UN SER HUMANO QUE REALMENTE LO QUE HA HECHO ES TRABAJAR Y HACER EL BIEN? ME HA DICADO MUCHO OBVIAMENTE QUE POR QUÉ SI HAY GENTE, MIRE, ESO NO TIENE NADA QUE VER. LA LEY ES LA LEY, LA LEY QUE SE CUMPLA. PERO HAY UNA COSA BIEN IMPORTANTE, ESTA CADENA DIJO QUE SÍ, ESTA CADENA DIJO PRESENTE, ESTA CADENA ESTUVO CON NOSOTROS EN TODO MOMENTO BRUTAL, BRUTAL, MARAVILLOSO. SE ME PONEN LOS PEDOS CHINITAS. TE ADMIRAMOS TAMBIÉN POR ESTAS OBRAS APARTE DE TODOS TUS COSAS QUE SABEMOS APARTE PARA LOS NIÑOS Y LA GENTE QUE NECESITA ESTA OBRA FUE MARAVILLOSA. ES MARAVILLOSA Y QUE NO SE CANSE. CHERY ES MUY IMPORTANTE QUE NO SE CANSE. NO, NO, NADIE SE VA A CANSE. NO SE VA A CANSE. ESTUVISTE AHÍ CON LOS REPRESENTANTES DE LA CÁMARA DE ESTADO CURRENCIA. LO QUE SUBRE TODOS, Y CÓMO ESO, LOS PRODUCEROS. SE PRESARON MARAVILLOSOS DE TI. TE ARADECIARON Y TE FELICITARON. PORQUE TIENEN LA FE EN LA LUCHA. TIENEN LA FE EN LA LUCHA. AHÍ ESTAMOS VIENDO CON NANCY PELOSCI. NANCY PELOSCI. Oye, ya salió de una reunión a recibirme y me quedé yo con la boca abierta. Yo le digo, ay, Dios mío, sí, yo soy la hija de Carmen Gloria y Pepe. Señores, es una embajadora, es una embajadora del mundo. Bueno, vamos ahora a un mensajito, pero va adelante esta mujer, va ya, va a cantarnos aquí, señores. Musiquita, puchi. Musiquita, vamos a ir. Hola, Charitín, te deseo lo mejor en tu nuevo programa y, bueno, yo tuve la fortuna de trabajar contigo en Monólogos de la Vagina y fue una experiencia maravillosa porque te pude tener de cerca y tu sonrisa, tu energía, tu carisma, tu luz, contagia mucho y ese ejemplo a seguir, ¿no?, de que este trabajo no es simplemente un cuarto de hora, sino el espíritu que uno le ponga. Ya sé que tienes mucha luz y, bueno, muchas cosas para compartir y te admiro como mujer y como profesional. Te quiero mucho y mucha suerte. Elena, mientras más envíos hagas, más oportunidades tienes de ganar. Muchachos, yo tengo dos mamás en México, una en el Zapador y otra en Nicaragua. Envía dinero por Sigue, porque tú me dices lo mejor. ¡Qué cómico! Manda tu dinero por Sigue. ¿Cómo era eso de qué? ¿Cómo era? Soy Charitín y en esta noche vas a bailar, vas a gozar y a celebrar con esta que está aquí. ¡Ay, yo no puedo! Señores, yo no puedo. Oye, Olga, vamos a hacer un concurso. Un concurso. Un concurso. Olga, perdón, ese que está ahí no es William Levy. Pues sí, sí, responde. ¡William! Espérate, Dios mío. No, discretamente. Dávelo. ¡Levy! ¡Levy! No, no, no. Que se quite la camisa. Este... Si tiene el guay. ¿Usted William Levy? Perdón, ¿Usted William Levy? ¿Joven? Es William Levy. ¿Para ser joven? Yo creo que sí, porque es ilíntico. De lejos igual. ¡Oh! Espérate. ¡Ah, bueno! ¡Hola! ¿Cómo está, mi amor? ¡Oh, bueno! ¡Ay, caramba! Este... ¿Vos? ¿Es? No, no sé. No, de este... ¿Este... Ajá. ¿Su nombre, caballero? ¡William Levy! ¡Oh! ¿Usted se llama William? ¡Oh! ¡Ah, bueno, está bien! ¡Ah, bueno, está bien! Este... ¿Usted... 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 ¡Ah, no es William Levy! ¡Ah, no es William Levy! ¡Ah, pues entonces! ¡Sí, que... ¡Sí, que...! ¡Usted qué...! ¡Usted! ¡Se puede sentar allí! ¡Porque éste... ¡Porte ee... ¡Usted con un concurso que viene ahora! ¡No es William! ¡Ese, no es William levy! ¡Pero disfrútenselo! ¡Es un regalito! ¡No! ¡Mucho gusto! ¡¿No! ¡Pero era humillante! ¡No! ¡Era, era antico! Pero, era... SEA QUE LA PRIMERA QUEJA EN EL PRIMER SHOW PARA PRODUCCIÓN. PORQUE YO NO ESTABA AQUÍ. AÍ. PORQUE YO NO ESTABA AQUÍ. NO, SOLO CHARIO. YO SOLO HA INVITADO. NO ERA WILLIAM. NO ERA WILLIAM. NO ERA WILLIAM. ME NECESITO LEVY. YO LE DIJE LEVY Y CONTESTÓ MENOS. ESO ME PASA POR HABER ESTADO EN EL BAÑO. ME QUEDÉ CON LA IDEA QUE ERA WILLIAM LEVY. PERO BUENO, CONCURSO. Ustedes saben qué hay AQUÍ, ¿NO? SEÑORES DEL PÚBLICO, SAQUEN SU PAPELITO PENDIENTES PORQUE OLGA VA A SACAR UN NUMERITO DE ACÁ Y NO VA A DECIR QUÉ PERSONA DEL PÚBLICO SE VA A LLEVAR UN PREMIO AL FINAL DEL PROGRAMA. VAMOS A VER. TIKI 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 A VER. A VER. EL NÚMERO 14. Y AHÍ ESTÁ, POR ALLÁ ESTÁ. EL NÚMERO 14. EL NÚMERO 14. EL NÚMERO 14. Y QUÉ, Y QUÉ, Y QUÉ. AÍ EN SERIO. BUENO, AL FINAL DEL PROGRAMA LE VAMOS A TRAER UN SUPER PREMIO. ¿NOS SENTAMOS? TENGO LAS SUPER LAS. ¿PREGUNTAS? EL CHARI CUESTIONARIO. EL CHARI CUESTIONARIO. VAMOS A VANCE, SEÑORES. AQUÍ LO TENGO, AQUÍ LO TENGO AVANCE. AHÍ DIOS MÍO. OLGA TAÑÓN, RÁPIDAMENTE CONTÉSTAME. OK. PERÁ A TODOS LOS INVITADOS. PASA EL SUSO. PERÁ. OK. ¿TU ESPEJO ES TU AMIGO O TU ENEMIGO? MI BEST FRIEND, MI AMIGO. QUÉ BELLA. ¿QUÉ TE HACE REÍR Y QUÉ TE HACE LLORAR? LAS MARAVILLAS DE MIS HIJOS. QUÉ BUENO. Y TU VIDA FUE UNA PELÍCULA, QUÉ GÉNERO SERÍA DRAMA, TERROR, COMEDIA. BUENO, QUÉ GÉNERO. PURA COMEDIA. PORQUE BÁSICAMENTE LA COMEDIA TRAE SU SANDUNGUEO MEDIO MUY BUENO, PERO BUENO, ESO SE DESECHA. COMEDIA, COMEDIA. SI TU CAMO HABLARA, QUÉ DIRÍA DE TI. QUÉ BELEZA. SI VOLVIERA A NACER, ¿QUÉ TE GUSTARÍA SER? CANTATE. ESO LE GUSTARÍA EL PÚBLICO. PERO DEJEN LA QUE PIENSE. NO SÉ SI CANTANTE, PERO SÍ LA MADRE DE MIS HIJOS. QUÉ BELLA. QUÉ BELLA. QUÉ BELLA. QUÉ BELLA. DIOS ME LA BENDIGA. BUENO, YO TENGO UNA SORPRESA AQUÍ JUNTO CON OLGA PARA NUESTRA QUERIDÍSIMA CHARITÍN. PARA MÍ? SÍ, MI CHARITÍ. PORQUE TÚ ERES SIEMPRE... NO, NO. PRUEBA ACÁ. TÚ SABES QUE TÚ ERES LA MÁS GENEROSA, LA QUE SIEMPRE LE GUSTAR UN REGALO, LA QUE SIEMPRE LE GUSTA SORPRENDER. PERO EN ESTA OPORTUNIDAD, NOSOTROS, EL EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y OLGA TAMBIÉN, PUES TE HA QUERIDO SORPRENDER A TI. Y POR ESO YO TENGO ALGO PARA TI, QUE POR AQUÍ ME LO VAN A PASAR. GRACIAS, ICIS. Y ES LAS FLORES. LO QUIERO PONER POR AQUÍ, PARA QUE TÚ PUEDAS TOMAR LA TARJETA. TOMA LA TARJETA. TOMA LA TARJETA. Y VAMOS A PONER ESTO ACÁ. ¡AY! DEL OTRO LLOGO, MIJA. AHÍ VOY, AHÍ VOY. PERO UN MOMENTO, OLGA. QUE SE VIEN LAS FLORES. ESTO PESA, MUJER. ESTO PESA. AHÍ ESTOY. LOS CLINIX. Y PORQUE YO QUEDÉ AQUÍ. NO 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 QUEDÉ AQUÍ. A VER, MI CHARIBEÑO. OK. AHÍ DIOS MÍO. MAMÁ, TE MANDO TODO MI AMOR Y APOYO EN ESTE NUEVO COMIENZO. SABEMOS LO IMPORTANTE QUE ES TU CARRERA Y TU PÚBLICO. Y POR ESA RAÓN DIOS TE PROTEJA. TE AMAMOS. SHALIM, ALEXANDER Y CHARINA. Y. 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 TODO, COMO TE VA, TE EXTRAÑO MUCHO, COMO DIJE, Y TE VEO PRONTO, PORQUE YA CASI TE VA ALLÁ, NO? ESTOY BIEN, ESTOY EN BOSTON, PERO TODO BIEN, Y TE QUIERO MUCHO, Y CUÍDATE, QUE TE VAYA BIEN. HOLA MAMI, SORPRESA, AQUÍ ESTOY EN UNA DE TUS CIUDADES FAVORITAS NUEVO YORK, Y POR ESO NO PUEDO ESTAR AHÍ CONTIGO COMPARTIENDO ESTE MOMENTO TAN ESPECIAL PARA TI, TÚ SABES QUE YO TE MANDO TODO MI APOYO INCONDICIONAL COMO HIJA, COMO TÚ SIEMPRE MAS DADO TU APOYO INCONDICIONAL, TÚ SABES QUE TE AMO MUCHISIMO, Y PARA SER HONESTA CONTIGO, ESTA CIUDAD ME TRAE MUCHOS RECUERDOS CON MI FAMILIA, COMO IR A SHOPPING, IR A TIMES QUER, PERO YO SÉ QUE PROTO VAMOS A VOLVER A VIVIR ESO, MUCHAS. Y SI SOY HONESTA CONTIGO, TIENES QUE REGRESAR A LA TELEVISIÓN, PORQUE YO NO ESTOY ACOSTUMBRADA A TENER UNA MADRE QUE NO SALE A TELEVISIÓN, REALMENTE NO ME SIENTO NORMAL. Y CON ESO TE VOY A DAR UN POQUITO DE NUEVA YORK, ATRÁS MÍO, JUSTO ATRÁS MÍO, TENGO EL EDIFICIO EMPIRE STATE, MIRA PARA QUE LO MIRES, MAMI. PRONTO VENDRÁS Y LO VAMOS A VER EN PERSONA LAS DOS JUNTAS. TÚ SABE QUE TE QUIERO MUCHISIMO, PERO ME TENGO QUE IR, PORQUE TENGO QUE IR A TU TINDA FAVORITA, BLOOMING DOS. COMO TÚ TE ACUERDAS, CADA VEZ QUE UNÍAMOS A NEW YORK TENEMOS QUE IR JUNTO A BLOOMING DOS. TE AMO, SUERTE, Y NOS VAMOS A VER MUCHAS. TE QUIERO, MI HIJA, TE QUIERO A MÍ, TE LO QUIERO DEMACIADO. GRACIAS A DIOS POR TODOS MIS HIJOS, DE VERDAD. Y POR MI PÚBLICO Y POR ESTE NUEVO RETO. OLGA, GRACIAS POR ACOMPAÑARME ESTA NOCHE. DE VERDAD, PARA MÍ HA SIDO MARAVILLO. YO TE LO DIJO SOLO A LA EVA. QUÉ BUENO QUE ESTÁS DE NUEVO. QUÉ BUENO QUE ESTÁS DE NUEVO. LA TELEVISIÓN LE HACE MUCHAS FALTA A ALGUIEN COMO TÚ. QUE SEA TAN QUERIDO, QUE SE ORGULLO DE ESA MARAVILLOSA REPÚBLICA DOMINICANA. Y QUE TRAIGA TANTO AMOR Y QUE SEA TAN MAMÁ, TAN BUENA ARTISTA, TAN ENTERTAINMENT, TAN DE TODO. GRACIAS POR ACOMPAÑARME. UN HONOR Y UN PRIVILEGIO, CHARI. DIOS TE BENDIDA. PERO NO LA DESPIDAS, MI CHARI, PORQUE OLGA SIGUE AQUÍ Y FALTA LO MEJOR DE LO MEJOR. VA A CANTAR AL GATAÑÓN, SEÑORES. VA A CANTAR AL GATAÑÓN. ESE MOMENTO VA A SER SCRENDIOSO. YA REGRESAMOS. NO SE VAYAN PORQUE AHORA LA NOCHE TIENE NOMBRA DE MUJER. CHARI. PERDE FUEGO, OLGA TAÑÓN. AL GATAÑÓN. AHORA. FUEGO. AL GATAÑÓN. CUMA. UNA, TANÍ, CUMA, CUMA. COMA, CUMA, CUMA. UNA, ÚNITI. UNA, ÚNITI. TAMB, CUMA, 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 CUMA. TENGO. el corazón sediento, seco y sin aliento, yo trataré de arrancarme el olor de tu perfume en mi piel, sacarme el sabor amargo de tus besos, y te juro que el tiempo, como un bumerán, sentías lo que tu dolor provocó, cobardía, abandono al que no le importó, dejarme sufriendo, todo lo que sube y sube y baja, la lluvia en las nubes, sube y baja, tú nunca lo dudes, no lo dudes, y aunque tú subes, todo lo que sube y sube y baja, la lluvia en las nubes, sube y baja, tú nunca lo dudes, no lo dudes, y aunque tú subes, pronto caerás al suelo, al suelo, y tu nombre, en mi piel, hasta lo volví, ahora dice libre, porque prefiero estar libre, y abro mis alas y voy a volar, aunque me muera muy lejos, mentirás tú la ves y mentirás de nuevo, ya verás con el tiempo, todo lo que sube y sube y baja, la lluvia en las nubes, sube y baja, tú nunca lo dudes, no lo dudes, y aunque tú subes, todo lo que sube y sube y baja, la lluvia en las nubes, sube y baja, tú nunca lo dudes, no lo dudes, y aunque tú subes, cuando caerás al suelo, cuando caerás al suelo, you are going down, todo lo que sube y baja, todo lo que sube y baja, la lluvia en las nubes, sube y la lluvia en las nubes, pasé y en el pelo, lo que sube y baja, mucho más cuando está hecho, con maldad tanificando lástima, Tú muy pronto aprenderás y algún día llegará tu tiempo y todo lo que sube y sube y baja La lluvia en las nubes, sube y baja, tú nunca lo dudes, no lo dudes y aunque tú subes Todo lo que sube y sube y baja, la lluvia en las nubes, sube y baja, tú nunca lo dudes y aunque tú subes Pronto cae y sube al suelo, al suelo, todo lo que sube y sube y sube y sube y sube Gracias Olga Tañón, gracias por acompañarme hoy, mi amor, señores, gracias Muchas gracias Mil bendiciones, hasta la próxima, amigos El primer programa, puedo creer que terminé el primer programa, tanto que, tanta lucha, tanto trabajo y tanta emoción Para que llegara este día y decir, terminé, el primer programa, con toda mi gente que ha trabajado tan duro Entonces, muchas gracias a Dios, es que fueron momentos tan lindos en este día de hoy, Dios mío Señor, gracias, ese mensaje de Gloria Estefan, mis músicos, toda la gente que estaba aquí, todos Esa presidencia de Gloria Tañón, que como, no sé, como...